Hola, soy el Dr. Alquercaya. Deseo comentarle que el día de su vacunación contra el COVID-19 usted debe tomar las siguientes previsiones. Antes de la vacunación, asegúrese de haber ingerido algún tipo de alimento. Acuda con ropa holgada para que se facilite la administración de la vacuna. Llene el consentimiento informado que le van a proveer en el vacunatorio con letra clara, legible y verifique sus datos. Comente a nuestro personal de vacunatorio si usted está tomando algún medicamento, si tiene alguna molestia o alguna dolencia de salud. Intente estar lo más relajado posible. La caja de salud de la banca privada le va a brindar una vacunación segura. Si usted tiene alguna duda sobre la vacunación, visite nuestra página web institucional www.csvp.com.bo. La caja de salud de la banca privada, siempre trabajando para brindarle el mejor servicio. ¡Gracias!